Buenas noches señoras, hoy día miércoles para jueves, ahora sí ya oscureció, miércoles para jueves, 2 de Heshvan, 5773, 2 de Mar Heshvan, el mes de Heshvan tiene el apodo, no les voy a explicar por qué, porque ya lo tienen en los cassettes, en los livs, se llama Mar Heshvan, porque se le agrega la palabra Mar, Mar quiere decir Mister, Mister Heshvan, Señor Heshvan, porque es un mes muy importante, porque es importante, primero de todo porque es el cumpleaños del Jajam, es el aniversario del Jajam, cumple el 11 de Heshvan, es el aniversario del Jajam, va a ser el próximo Shabbat, este Shabbat en 8, es el 11 de Heshvan, aniversario del Jajam, y simultáneamente el cumpleaños del Jajam, porque el Jajam murió en el parto del Jajam, y el Jajam murió en el parto del Jajam, y el Jajam, en su lugar donde está construido el Betamigdash y el Yerushalán, y pertenece al territorio del Jajam, el mes de Heshvan tiene mucha energía, que vamos a ir hablándola durante las conferencias, de todos modos, hoy estamos, hoy fue los Jodes, primero, esta noche ya es segundo, y estamos reanulando las clases, hace tres semanas exactos como ahora, estábamos tocando el Shofar de terminar el ayuno de Kipur, tres semanas, pasó muy rápido, la semana pasada estábamos terminando Simchat Torah, y hace tres semanas estábamos tocando el Shofar de Nehila de Kipur, y hace cuatro semanas estábamos haciendo la última conferencia que vimos del ayuno de Gedaliá, la vimos acá el miércoles, que fue la última que vimos, porque fueron fiestas, ya no se pudieron hacer charlas, hoy estamos restaurando nuevamente el ciclo de conferencias, estas conferencias se graban y se publican en la página de internet de Shento, www.shento.org, el horario para el invierno, ya que oscurece más temprano, vamos a hacer de siete y media a ocho y media, puntual, mi línea de hoy empezó un poco más tarde, porque tuve un bridge milag, y había un poquito de tráfico, pero ya estamos horario fijo de siete y media a ocho y media, queremos pedir a todas las señoras que tienen teléfono celular con Whatsapp, con servicio de Whatsapp, Acaboy Barujú creó la tecnología para la Torah, entonces que registren su número celular con la señora Paula Levy, vamos a crear un grupo llamado Grupo Charla Ramalek, por si hay cada vez que hay un tema nuevo, alguna cosa nueva, probablemente hagamos un síntesis de cada conferencia al otro día y lo mandemos por el grupo de Whatsapp, los puntos que se hablaban en la charla de ayer, quizá hagamos algún tipo de concurso también de preguntas y respuestas de las conferencias, se pueden hacer cosas muy bonitas, entonces vamos a empezar a armar el grupo, Conferencia Ramalek, lo va a armar la señora Paula Levy, que se acerque terminando la charla, la que tenga celular con Whatsapp, o la que tenga Blackberry, o la que tenga correo electrónico, la que no tenga ni una de esas cosas, se va a tener que conformar con el papelito a la antigua, la tecnología es el amortiguador de la destrucción que está provocando la tecnología en el mundo, la amortiguación es hacer que la tecnología traiga Torah para que justifique su existencia, después de haber terminado todas las fiestas, las fiestas de Simchat Torah, el pueblo de Israel arranca con Bereshit, La semana pasada leímos la primer Perashat de la Torah, Perashat Bereshit, Barah Eloquí, Metashamayim, Betahares, en principio, creó Dios al cielo y la tierra, la tierra era un caos, todo revuelto, y Hashem acomodó y creó toda la creación, como vemos en la Perashat de Bereshit que empezamos la semana pasada, me escribió mi hijo de Caracas, ayer Morrejai, que sea esto para, Mesiat va a estar volando ahora, a, está volando a él es Israel, para un asunto del trabajo de él, y me escribió algo muy bonito, dice, Bereshit, Barah Eloquí, Letashamayim, Betahares, la persona que sabe, que todo fue creado por Dios, el cielo y la tierra, va bien, pero si la persona no tiene presente Bereshit, Barah Eloquí, entonces todo de Ares, todas sus cosas terrenales, todo va a estar revuelto, no tiene orden en su vida, la vida de la persona está desordenada, es un caos, si le falta Bereshit, Barah Eloquí, Metashamayim, Betah, el concepto de saber que existe un creador, que controla toda la existencia, eso es la clave para que tu vida sea ordenada, y no revuelta, es un mensaje para empezar, Sabotay, ¿por qué nosotros empezamos la Torah, Bereshit, un mes después de Año Nuevo? Porque Año Nuevo fue hace un mes, y Bereshit empezó apenas, sería más correcto empezar Bereshit, empezar Bereshit desde el principio de Shoshona, al otro día de nuevo, empieza la primera Bereshit de la Torah, si probablemente, la respuesta a esta pregunta sea, la siguiente, mientras la persona está preocupada, por la vida o la muerte, que es todo el trabajo de Roshanah, Kippur, Oshanah, Rabah, Sheminiyat, se escribe, se enseña, mientras uno está preocupado, por el próximo año, que ayer nos dé a todos vida y salud, entonces no podemos empezar de Bereshit, una vez que ya pasamos el juicio, ya terminamos todo, decimos, bueno, ahora hay que empezar al principio de Tórez, Bereshit, Bara'elokim, etashamayin, v'etar, en el Bereshit leemos la creación del mundo, y la creación del mundo, resalta, resalta, un punto interesante, que es, la creación del ser humano, el ser humano fue creado, que día de la creación, que día de la creación, vamos a empezar un examen, el primer día que se creó, Bravo, el segundo día que se creó, separación de las aguas superiores, de las aguas inferiores, había puro agua, unas aguas están arriba, las del shaman, y otras aguas abajo, las de los océanos, tercer día que se creó, ¿cómo? El tercer día de los astros, reprobado, ¿dónde están todas las moros? ¿no se creó el tercer día? Ah, muy bien, muy bien, muy bien, sí, pero también hubo otra cosa, lo digo ya para, ya que estamos repasando, el tercer día, se crearon dos cosas, se separaron las aguas de la tierra, porque estaba todo, había agua abajo y agua arriba, pero no había tierra, el tercer día de la creación, dijo Hashem, que las aguas salgan a un lado, y se vean los mares, y se vea la tierra, si la tierra está a un lado, y los mares a un lado, separó, separó las aguas de la tierra, las aguas de la tierra, para que se vea la tierra, y ya que hay tierra, puede florecer, dijo Hashem, que salga toda la vegetación, las plantas, las flores, por eso dice dos veces, quito del tercer día, quito la separación, las aguas de la tierra, y quito de las flores, y las plantas, el cuarto día, que se creó, ahora sí, el señor Asési, la mora Asési, el cuarto día, sí, el sol, la luna, y las estrellas, todo lo que son, todo lo que es, los astros, fueron creados, fueron creados, y una persona, amigo, que fue una sorpresa, para él, saber, que el planeta tierra, fue creado, antes que el sistema solar, en realidad, hoy en día, se sabe que el planeta tierra, es parte del sistema, pues imagínense ustedes, que estuvo tres días en la tierra, sin que haya sol, la estrella, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno, todo eso no existía, entonces fue creado, el día cuarto de la creación, el día miércoles, el día quinto de la creación, día jueves, que se crearon, quien dijo, muy bien, los peces, y las aves, es muy buen día, para casamiento, la mamá dice, que quiere buscar, un día bueno de la semana, para, para casamiento, aparte del domingo, que lo inventaron en México, ok, el domingo no está escrito, en ningún lado, que hay buen día para casar, ni sábado, ni domingo, no está escrito, en ningún lado, que es buena suerte, lo único que puede tener, el martes, no es bueno también, el martes en la noche, porque es miércoles, no perdón, miércoles en la noche, porque es el día, que ayer le dijo a los peces, perurbu, multiplíquese, reproduzcanse, sin la inara, el día que se quedaron los peces, miércoles en la noche, es buen día, para apartar fechas de bodas, digo esto, porque ahora, está muy saturada, las fechas, ya que más allá, hay, solamente en el núcleo, reconocemos a 17 muchachos, andando, con chavos, que empezaron después de, antes de su cort, y está muy difícil, conseguir fechas, entonces, van a tener que hacer bodas, en tres semanas, en tres semanas, miércoles en la noche, es buena fecha, y ya también, esas están reservadas, y le digo, porque hoy hablamos, así, y nos dijeron, que también, esas están, están de ustedes, entonces, el día jueves, miércoles en la noche, que es jueves, ah, que es hoy, día de la conferencia, miércoles en la noche, que es jueves, es el día que se quedaron los peces, y las aves, el día viernes, que se crearon, en la mañana del viernes, fueron creados, el reino animal, toda la selva, la vaca, el toro, el gato, todo lo que es, eso fue creado, el viernes en la mañana, y el viernes en la tarde, fue creado, Adán, y Eva, y, y, y una hora antes del Shabbat, fue el pecado de Eva, que le dio el comer de frutos, que pasó la muerte al mundo, y por eso las velas de Shabbat, le corresponden a la mujer, porque ella apagó la luz, tiene que encender la luz, así dice la Gemma, ella provocó oscuridad en el mundo, con, con el pecado del bebé, y a la hora esa, fue justo, a la hora de, ok, y el séptimo día, el día sábado, que fue creado, Shabbat, Shabbat Kodesh, ok, entonces la pregunta es, ¿por qué Hashem creó, a la persona, que es lo más importante, de toda la creación, ¿por qué lo creó hasta el final? ¿por qué lo creó hasta el final? Ah, ¿quién dijo eso? Está muy bien, esa por esa la dijimos, el sábado una tarde, una de las, para que sepa, que todo estaba hecho, antes que el reno, que no crea que él hizo eso, que sepa que, porque si el hombre de la Ciel, lo hubiera creado, antes de las catástrofes, el Niágara, hubiera hecho, que él participó en ellas, por eso Hashem dijo, ya ves, aquí están las catástrofes, ya está, ok, tú no hiciste nada, entonces, puede ser una explicación, pero la explicación que trae el Talmud, es, ¿por qué Hashem creó al hombre hasta el final? Para decirte, que el hombre, es lo más importante, de toda la creación, y lo más importante, viene hasta el final, la prueba cuál es, en un casamiento, ¿qué es lo más importante? El novio y la novia, ¿no? El novio y la novia, son los más importantes, de mil invitados, ¿quién es lo más importante? ¿Quién es el último en entrar al banquete? Los novios, ¿por qué son los últimos? Oye, son los más importantes, que sean los primeros, que justamente, vienen todos, las mesas están puestas, las mesas, todo, todo esto es para ustedes, igual Hashem, les dijo a Adam, todo este casamiento que hice, todo este mundo de creer, es para sí, aquí está, todo servido, por eso creo a Hashem, Adam hasta el final, para decirte, que es el objetivo, de la creación, aquí hay un problema, en la creación, de Adam a Bishon, en toda la creación, Hashem, pongan atención, porque ustedes van a escuchar algo, que es estreno, estreno del año, 5.773, todavía no ha sido grabado, en ninguna conferencia, de los mil títulos plus, que están en la página, de Shem Talk, esto, nadie lo sabe, de los 14.000 usuarios, que tenemos, en la página, no lo han escuchado, porque nunca ha sido dicho, es novedad, que surgió, este Shabbat, a la hora de decir, voy y cala, voy y cala, Shabbat, Marquetá, que viene la Neshama, y Eterá, ahí viene la inspiración, de cosas nuevas, y esto salió, a esa, en esos momentos, y lo dijimos, en la mesa de Shabbat, en la familia, y ahora se está diciendo, por primera vez en público, y lo está grabando, para difundir, cuando Hashem, dijo que se haga el mundo, como Hashem fabricó el mundo, con la mano derecha, o con la mano izquierda, con qué mano hizo Hashem el mundo, con la derecha, o con la izquierda, o con la dos, con la derecha, con la derecha, con qué mano, con la derecha, o con la izquierda, quien dijo derecha, quien dijo izquierda, quien dijo con las dos, todos equivocados, y dijo Dios que se haga la luz, y se hizo la luz, y dijo Dios que salgan las plantas, y salieron las plantas, y dice, dice el salmo, el salmo, creo que es el salmo, que salmo es, la denuncia de Kimbashem, con la palabra de Hashem, se hicieron los cielos, y con el hálito de su boca, toda la existencia, la Nishná en Pirkei Avot, capítulo 5 dice, con diez dicciones, fue creado el mundo, dijo Dios que se haga la luz, y dijo a Hashem que se separen las aguas, y dijo a Hashem que se salga la vegetación, y dijo a Hashem que salgan los astros, que salgan los astros, y dijo a Hashem que la tierra saque, aves y animales, todo Bayomer, 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 Bayomer. ¿Estamos de acuerdo? Cuando llega la creación del hombre, cuando llega la creación del hombre, dice, Bayomer Eloquim, y dijo el Todopoderoso, vamos a hacer a un hombre, esto es peligrosísimo, y dijo el Todopoderoso, estoy leyendo Génesis 1, capítulo 20, versículo 26, en nombre de Hashem, Génesis 1, versículo, Bayomer Eloquim, y dijo Eloquim, nace Adán, vamos a hacer a un hombre, él puede haber dicho que se haga a un hombre, como dijo todo, que se haga esto, vamos a hacer a un hombre, de aquí se agarraron, los que controlicen la Biblia, lo aleno para sacar cosas muy feas, que Dios necesitó ayuda para hacer al hombre, todo nos pidió ayuda, pero para fabricar al hombre, hijo, ese sí está muy complicado, por favor, alguien que me ayude, porque está pidiendo, nace Adán, está diciendo a Dios, vamos a hacer al hombre, voy a hacer al hombre, que se haga al hombre, vamos a hacer al hombre, y efectivamente, la primera traducción de la Biblia, ¿ustedes saben cuál fue la primera traducción? ¿Cuál fue la primera traducción de la Torah oficial? Muy bien, no sé, la Septuaginta se llama, la Septuaginta, el rey Ptolomeo, Palmaia Mélez, en la época de los griegos, él reunió a 70 jajamín, por eso se llama Septuaginta, los puso en 70 cubículos, y les dijo, me traducen toda la Biblia a griego, y pobre, si cambian algo, por eso los puso aislados, para ver, que no se pongan de acuerdo, y los ajamín le hicieron 10 cambios, todos se pusieron de acuerdo en 10 cambios, este es uno de ellos, en vez de poner, vamos a hacer al hombre, yo voy a hacer al hombre, porque si no, va a decir Ptolomeo, aquí está en la Biblia, que hay otro Dios, que lo ayudó a hacer al hombre, está fuerte, y por qué Hashem escribió, vamos a hacer al hombre, y que los ajamín, tienen que hacer este cambio, en la traducción griega, en la traducción, en la hebreo, está nada, o sea, vamos, pero en la traducción griega, no sé si hay todavía, así debe estar escrita, voy a hacer al hombre, y que otras le cambiaron, hay 10 cosas que le cambiaron, ya no me acuerdo, ahorita todas, pero una de ellas, la liebre, es un animal, Taref, está en las vistas del animal Taref, y la esposa de Ptolomeo, se llamaba liebre, en griego, se llamaba liebre, entonces, para que no se enoje, se ofenda, le cambiaron, le pusieron otro nombre, hay 10 cambios, el tamuz trae que hicieron, y fue un milagro muy grande, que se pusieron de acuerdo, sin ponerse de acuerdo, que eran Ruah Hakodesh, que Hashem les puso a los 70, a Likim, que pongan los 10 cambios, simultáneamente idénticos, igual no hubo una diferencia, de letra y palabra, en la traducción, de la Septuaginta, está, que quieran meterse en Google, busquen, Raba y Google, Septuaginta, ahí van a encontrar, toda la historia, del rey Ptolomeo, como mandó a traducir, los 70, jajamín, que tradujeron, la Biblia, entonces, pero ahora viene la pregunta, ¿por qué Hashem pone, algo que da lugar, a equivocar, un error tan grave, un error radical, Shemay, 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 Shra'el, Adonai, Elohenu, Adonai, Shad, es la base del juraísmo, que es uno solo, y el que piensa, Bar Minan, que pueda haber más que ese uno, pierde el pasaporte, por eso, en el Biblia, nace el niño, con Shemay, Shra'el, y la persona antes de morirse, Shemay, Shra'el, a Shemay, y en Yom Kippur, en Neila, Shemay, Shra'el, Shra'el, Hashem es uno, a veces es de día, a veces es de noche, es uno, el mismo que hizo el día, hizo la noche, a veces me va bien, a veces me va mal, es el mismo que hizo que te vaya bien, no como otros creían que hay Dios del bien, y Dios del mal, Hashem Ejah, es el mismo todo, entonces, ¿cómo viene Hashem y dice, vamos a ser el hombre? de Rashi, vamos a ver la explicación primera, de Rashi, Rashi trae la explicación, nace Adam, amvetanutosh, elakadosh, barujul, amat no mikam, aprendimos aquí, humildad, Hashem nos enseña humildad, del propio Hashem, ¿sí? ¿por qué? para decirle a la gente que aprendan, si Dios que no necesita, pedirle, ¿a quién le dijo Dios, vamos a ser al hombre a los ángeles? Hashem reunió a los ángeles, ¿con qué opinan si hacemos al hombre? y escuchó las opiniones de todos, y unos dijeron que no, y muchos dijeron que no, y tenían razón, cuando fue lo del diluvio, dijeron, Dios, ¿no te dijimos? ¿para qué? ¿para qué te complicas? Hashem te aconsejó, pero finalmente Hashem que hizo, sí lo hizo al hombre, y Hashem sabía que sí lo iba a hacer, aunque le digan que no, entonces, ¿para qué? para enseñar tu humildad, que el mayor, debe aconsejarse, incluso con el menor, a pesar que finalmente, tú hacer lo que tú entiendes que tienes que hacer, reúnes a tus hijos, y dices, miren hijos, que le parece que me voy a cambiar de casa, al final te vas a cambiar igual, aunque no estoy todos muy de acuerdo, pero es una forma de humildad, de participar, a tus inferiores, en tus decisiones, a pesar que finalmente, ya tienes decidido, lo que vas a hacer, es una, es una humildad, que nos enseña Hashem en la Torah, y cuenta aquí, el Abeno Bajie, trae, que, cuando Hashem le estaba dictando, la Torah a Moshe, a nosotros, ¿cómo sabemos sobre esto? ¿cómo sabemos nosotros, todo lo que pasó ahí? y nosotros no estábamos ahí, ¿cómo sabemos de la Torah? ¿de la Torah quien la escribió? Moshe, Moshe de donde salió, así él tampoco estaba, porque Hashem le dictó, dijo, a ver, tú escribe, Bereshit, Bara, Eloquim, ¿verdad o no? Entonces, cuando Hashem le dijo a Moshe, a ver, escribe por favor, estas palabras, Bayome Eloquim, y dijo Eloquim, Nase Adam, que se va a Moshe, lichtobetatorá, ubalichtob, Nase Adam, Amar, dijo Moshe, Dibononselonam, Patrón del Mundo, Atanotén, Pitjón, Pelaminim, Lirdot, tú le estás dejando lugar, a los renegados, para renegarse, contra, la unicidad de Dios, contra el monoteísmo, al poner, vamos a ser al hombre, Amar, la Kadosh Baruj Hu, dijo Hashem, tú escribe lo que yo te digo, y el que se quiere equivocar, que se equivoque, la persona, que quiere renegar, va a renegar con, o sin, va a buscar cualquier pretexto, y el que quiere aprender, va a aprender, entonces tú pon esto, para que la gente aprenda humildad, a pesar de que corro riesgo, que renieguen en mí, ¿me entendieron la, la enseñanza impresionante? Este es por qué Hashem fuso, vamos a ser al hombre, esa es la explicación, que trae aquí, Rashi, es la explicación, que trae el Rashi, sin embargo, hoy, B'lodot Hashem, vamos a dar, otra explicación, novedosa, novedosa, y relativamente revolucionada, ¿qué quiere decir? Vamos a ser al hombre, el Rabenu Baje, yo voy a, voy a leer acá, Rabenu Bajai, que estuvo en España, hace 700 años, él dice, Dice, si queremos dar una explicación natural, ¿qué quiere decir? Vamos a ser al hombre, ¿a quién le dijo Dios? Vamos a ser al hombre, no a los ángeles, sino, le dijo a la tierra, tierra, tú dame, porque, ¿de qué está hecho el hombre? El polvo de la tierra, tú dame, de tu parte de tu tierra, y yo le voy a poner una neshama, y vamos a ser entre los dos al hombre, entre tú y yo, después de que Hashem quedó la tierra, le dijo a la tierra, entre la tierra y yo, vamos a ser al hombre, así quiere explicar Rabenu Baje, eso es lo que le decía Peshat, no Kabbalah, así Peshat, ¿sí? Rabotage, vamos a ir, a dar dos explicaciones, novedosas, y revolucionarias, sobre el concepto, Nase Adam, y estas explicaciones, están inspiradas, en una parte del Zohar, Zohar fuente de la Kabbalah, escrita por Abisho Omar Yohai, que la descubrí, de casualidad, no hay casualidades, que la semana pasada, como el día de hoy, el día jueves, de la Perashah Bereshí, estaba, estaba leyendo, el Zohar, que trae el Hocle Israel, el Hocle Israel, es una porción de la Biblia, y tiene parte del Zohar, Hocle Israel, el Hocle Israel, Bereshit, día jueves, y ahí dice, ahí habla del tema, de, Nase Adam, dice, Pikudat Ishiah, la mitzvah número 9, no sé, la mitzvah, no chequeé anteriormente, lo que dice, pero, esta parte, la mitzvah número 9, darle el pedacá al pobre, y darle comida, que sobre esto está escrito, Nase Adam, de Kalmenu Kilmute, y ahora vamos a ir, a tratar, de explicar esto, lo que dice aquí, el Zohar, que quiere decir, el Zohar, nos da a entender, después voy a volver otra vez, a la palabra del Zohar, ¿a quién le dijo Dios, Nase Adam, vamos a hacer al hombre, al mismo hombre? Ahí te van a ver, ahí te van a ver, ahí te van a ver, entre tú y yo, vamos a hacer al hombre, ¿cómo puede ser eso? Entre tú y yo, vamos a hacer al hombre, vamos a ir, a ver, voy a ir avanzando, lo que, a ver, lo que va alcanzando el tiempo, todo es nuevo, 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 esto no está, hablado en ninguna, bueno, nuevo, del Shem Tov, puede ser que algún otro hajam, lo haya escrito en algún libro, pero yo no lo he visto en ningún lado, es nuevo para los oyentes de Shem Tov. Cuando, en el libro Levítico, habla de los korbanot, de los sacrificios, dice ahí el Jumash, la Torah dice, Adam, ki akrib mi kem korban Hashem, un Adam, que traiga un sacrificio a Hashem, Adam, ki akrib mi kem korban Hashem, ¿por qué dice Adam? Por el hecho, Ish, un hombre, ¿por qué dice Adam? Esa pregunta, la pregunta de Zohar, en la perasha, va ikra, ¿por qué dice Adam, ki akrib, una persona, que traiga un sacrificio, pone un hombre, que traiga un sacrificio, dice Zohar, que, Adam, se llama solamente, cuando está compuesto, de macho y hembra, si es solo hombre, es Ish, si es solo mujer, es Ishach, si es casado, es Adam, y esto, ¿de dónde sale? Aquí mismo en Bereshit, en Génesis, se los voy a leer, para que lo vean, en el capítulo, en el capítulo, ¿de qué ha dicho cuál? Del Génesis, de la perasha Bereshit, dice, cuando empieza a contar la Torah, las diez generaciones, que hay desde Adam, hasta Noach, dice, Zé, Zéper, Tolerot, Adam, este es el libro, de la descendencia, de Adam, de Yom, Beró, Eloquim, Adam, el día que creó Hashem, Adam, Bidmut Eloquim, hasta otro, le hizo la imagen divina, Zahar, un Kebab Beram, Macho y Embra, los creó, Baybar Ejotam, y los bendijo a ellos, Baykra Shemam, Adam, y entonces, los llamó Adam, de Yom y Baram, después de que el hombre y la mujer, formaron matrimonio, ahí se llamó Adam, antes se llamaba Ish, y la mujer se llamaba Isha, pero cuando se formaron, es Adam, y cuando una persona, no está casado, es Hachí Adam, es medio Adam, pues dice el Doha, Adam, que acrí, miquem, corban la Shem, una persona que va a traer un corban a Shem, tiene que ser íntegro a Adam, si es soltero, no puede traer un corban a Shem, la integridad de la persona, está, el concepto Adam, está en el matrim, cuando Jacoba vino, salió, de viaje a buscar novia, la Torah cuenta el famoso sueño de las escaleras, ¿acuerdan? que los ángeles subían y bajaban, cuando Jacob regresó, después de 22 años, dice que se encontró con los malajín, preguntas yo, ¿por qué a la ida soñó con ángeles? y a la regresada se encontró con ángeles, dice, porque a la ida era soltero, un soltero no puede ver ángeles, puede soñar con él, es un sueño, no los puede ver, no tiene integridad, no tiene la integridad para estar cerca de Hashem, la integridad es cuando está integrado de Zahar, un que va, de macho y hembra, todo lo que Hashem creó, entonces, viene Hashem y dice, a Adán, yo te fabriqué a ti hombre, y fabriqué a la mujer, pero yo no puedo hacer Adán, eso tienen que decidir ustedes, ¿entendieron cómo está o no? la decisión, de si va a hacer Ish, Isha o Adán, la toma la persona, porque Rosalba le propone matrimonio a alguien, la mujer decide si sí o no, el hombre decide si quiere casar o no, entonces, bayome de Eloquim, dijo Eloquim, nace Adán, entre tú y yo vamos a hacer un Adán, yo voy a hacer Hashem y Adán, yo voy a fabricar solamente medio hombre, medio, macho y hembra, separados, y ustedes decidan formar ese medio en Adán, por eso dijo, vamos a hacer Adán, entonces, cada vez, que la persona va a una jupá, va a una boda, y ve cómo le están poniendo el anillo, el novio a la novia, tiene que decir, en este momento, se está cumpliendo, lo que dijo Hashem en el texto día de la creación, vamos a hacer Adán, porque Hashem no hizo Adán, Hashem hizo medio, Hashem hizo medio a Adán, pero ahora que le está dando el anillo, la Hashem entre las personas y Dios, se hizo al hombre, se hizo Adán, ese es Jesús del año 5.773, inspirado en el Zohar, ¿por qué? porque el Zohar dice, el que le mencioné antes, en Jokla Israel, Perashat Bereshit, ya jueves, dice, toda la creación es macho y hembra, todo el cielo es macho, y la tierra es en el, la lluvia es la relación, y el producto, lo que sale es los hijos, la tierra se embaraza, de esa relación, por eso empezamos ahora, Mashivarua, Morida Geshem, es tan, tan grande el concepto, de los seis meses de invierno, que se dice Mashivarua, Morida Geshem, porque esa es la comunicación, de cielo y tierra, la comunicación, de macho y hembra, la Gemara dice, Gadol, Yom Geshem, es tan grande el día de la lluvia, que Yom Tejiata Metin, como el día de la resurrección, que es la resurrección, que va a bajar un alma del cielo, y va a entrar en un cuerpo destruido, y lo va a construir otra vez, la lluvia baja del cielo, ahora una semilla destruida, y la hace florecer, la Gemara dice, que cuando está lloviendo, hay tanta Berajá, que hasta la moneda, que está en la bolsa, tiene Berajá, que dice, pero Yom Tejiata Metin, Mitvarejet, se aprende del pasú, que dice, Yom Tejiata Metin, ahí te digo el pasú, Yom Tejiata Metin, Yom Tejiata Adonai Lecha, etosaroa to betashamayim, te abrirá Dios a ti, su tesoro del cielo, latet metar sejade ito, para que llueva, en su tiempo, Ulvarejet kolmas, a la hora de la lluvia, y Berajá en todo, porque están comunicados, cielo y tierra, macho y hembra, hasta la moneda, es bueno comprar, ir de compras cuando está lloviendo, ¿por qué? porque hay descuentos, hay baratas, te rinde más, te encuentras, tiene Berajá, el dinero tiene Berajá, a la hora de la lluvia, si ahora empezamos, desde miércoles pasado, el martes pasado, empezamos, Mashiva Doach, o Morir Ageshen, Mashiva Doach, en Israel, el día 7 de Heshvan, que es el próximo martes, ya van a empezar a pedir, lluvias, nosotros todavía, hasta el 4 de diciembre, pedimos lluvias, pero Mashiva Doach, como Morir Ageshen, ya lo decimos, desde la semana pasada, es comunicación, de cielo y tierra, macho y hembra, entonces cuando llueve, es un momento, de comunicación, de macho y hembra, de la integridad, así como se comunican, el hombre, y la mujer, dice, algo impresionante, impresionante, dice, ¿por qué, Hashem, creó, pobres, en el mundo? ¿Por qué hay gente, que le sobra, tanto dinero? No es equitativo, todos sabemos, que todo es de Dios, una de las cosas, que da lugar a la gente, a pensar, Bar Minan, de que la parmazá, no la distribuye Dios, que si Dios, la distribuiría, y Dios es justo, ¿por qué es tan, desparejo? Dios es muy justo, Dios manda la verdad, ¿por qué tiene que haber, gente que no tiene, para comer, y gente que no tiene, que hacer con su dinero? Usted no sabe, qué hacer con él, hay mucha gente, dice, tengo, vendí mi casa, en dos millones de dólares, y no sé, que hago con el dinero, pues compro otra, en una más chiquita, porque ya son, y qué hace, con el millón, que le sobra, mientras te lo cuido, si quieres, esto es una cosa, ilógica, injusta, aparentemente, y eso da lugar, a la gente, a pensar, de que el dinero, lo hace uno, con su inteligencia, y con su poder, y el que no, lo hace dinero, es porque es un tonto, y no sabe trabajar, y por eso, ven de arriba, hacia abajo, al que no tiene, como me dijo ayer, mi hija, de la escuela, soy lo que soy, o soy lo que tengo, hay gente, hay gente que piensa, que soy lo que tengo, porque creen, que lo que tengo, es demostración, de mi inteligencia, de mi poder, estuve en una fiesta, y se me vino a presentar, uno de los, hermanos, del bala, todos los hermanos, son muy pudientes, y este no le fue bien, en la vida, me dice, apenas me invitan, ni siquiera me invitan, parece que tienen vergüenza, de que soy su hermano, me ven de arriba, hacia abajo, entonces, esta, esta distribución, despareja, del dinero, confunde, porque si Hashem, maneja la parmasá, ¿por qué permite, que haya gente, que tenga de más, y gente que tenga de más? Respuesta, respuesta clarísima, porque, toda la creación, es macho y hembra, cuando tú clavas, un clavo en la pared, el clavo es macho, y la pared es hembra, cuando pones un tornillo, el tornillo es macho, y la tuerca es hembra, todo, no hay algo, que no haya macho, en la costura, hay trama, pie y trama, uno es macho, otro es hembra, toda la creación, es macho y hembra, macho siempre, es el que da, y hembra es el que recibe, por eso dijimos, que el hoyo de la pared, es la hembra, y el clavo, entonces, también en los seres humanos, tienen que haber, los que dan, y los que reciben, si no habría necesitado, no habría hembra, se pueden imaginar ustedes, un mundo con puros hombres, se acaba, entonces, tiene que haber, el pobre, el necesitado, para que sea el receptivo, para que venga el rico, y bebe, y a la hora de darle el rico al pobre, dice, se unen macho y hembra, y se logra una integridad, y si no habría un pobre, para darle, pobre del rico, si no habría un pobre, para darle, porque no hay integridad, es como un hombre, que no encuentra mujer, para casarse, a uno pregunta, y por qué, entonces, tiene que tocar a uno, ser de los que piden, y a otro ser de los que dan, es una injusticia, porque el rico, quiere llegar a tener, integridad de macho y hembra, y yo tengo que ser pobre, ¿está bien la respuesta? cada tres generaciones, se cambian los ricos, y los pobres, la riqueza, no pasa más de cien años, no pasa más de cien años, hay casos, muy excepcionales, por motivos, muy especiales, que la riqueza, viene milenaria, que viene ya de 300, 400 años, pero la gente, que hoy son millonarios, hace cien años, sus abuerdos, buscaban en los botes de la zona, naranja, casca de naranja, para comer, y los otros, que hoy están pidiendo, hace cien años, eran los que dan, ¿por qué? porque es una necesidad, del mundo, de que haya macho y hembra, que haya los que dan, y los que reciben, y como no es justo, que siempre sean, los fulanos los que dan, y los menganos los que reciben, se turnan, por eso la Gemara dice, que la persona tiene que rezar, aunque le haya ido bien, a su papá y a él, dice, porque si no, este es su hijo, y su hijo es su nieto, y si no es su bisnito, que nunca lleguen, a tener que, extender la mano y peso, hay fórmulas, para que la riqueza, se mantenga, en una sola familia, es decir, que la familia siga, hay fórmulas, pero lo normal no es eso, lo normal es, que los ricos se cambian, y los pobres se cambian, ¿por qué? porque es un sistema de la humanidad, que son los que dan, y los que reciben, macho y hembra, y eso es, na'asea dam, esto lo dice el Doha, esto no es mío, es el Doha, del día jueves, de Perashah, de Rishito, pueden ver aquí, en el Jokle, Israel, que por medio, de que rico le da al pobre, es macho y hembra, se logra la integridad, y eso, sobre eso dijo Dios, na'asea dam, vamos a ser entre ustedes, y yo vamos a ser al hombre, yo nada más, fabriqué, o más, fabriqué el macho, y fabriqué la hembra, eso sí lo hizo Hashem, pero la unión de los dos, la tiene que hacer la persona, tanto en lo que es matrimonio, tanto en lo que es el concepto, de Ezeca, y ahora, vamos a avanzar, un paso más, un paso más, y van a ver ustedes, qué espectacular, lo que vamos a escuchar, el séptimo día de la creación, después de que terminó, nace Adam, inmediatamente, dice la Torah, que hizo al hombre, nace Adam, bendijo Dios a ese Adam, y le dijo, perurbu, multiplíquense, milúe tales, viene la tierra, perurbu, el mínimo de perurbu, es, niño y niña, pero milúe tales, viene la tierra, y hasta que cubras, los 500 metros cuadrados, que tiene su apartamento, por lo menos, tu tierra, su casa, que ya no quepan, ya cumpliste con milúe tales, viene la tierra, ya es, vekifshua, urdu, vidgat hayam, bayome elokim, redolto a la tierra, la orden de ustedes, todo está para ustedes, bayar elokim, et kol ha-shir, y todo lo que hizo, 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 fue el anochecer, fue el amanecer, el día del sexto, terminó, concluyó el día del sexto, el día viernes, bayjulú, ashamayim, veaharetz, veholtzebam, ¿conocen esto o no lo conocen? ¿de dónde lo conocen? Es de lo más popular, que hay en el judaísmo, las dos del viernes de la noche, y concluyeron los cielos, y la tierra, y todos sus ejércitos, bayjal elohim, bayom ha-shebi, y concluyó el todopoderoso, el día séptimo, melachtó a sherata, su labor que hizo, bayjbot bayom ha-shebi, y cesó, el día séptimo, mikol melachtó, de todo su labor que hizo, bayjbárej elohim, metió ma-shebi, y bendijo, el todopoderoso, el día séptimo, baykabé shotó, y lo santificó a él, kibó shabak, mikol melachtó, porque en él, cesó, de toda su labor, a sherbara elohim, la azot, que creó el todopoderoso, la azot, ¿qué es la azot? ¿para hacer qué? el próximo aldú, le pregunto a las familias, ¿la para hacer qué? ¿la azot para hacer qué? que creó el todopoderoso, para hacer, ¿para hacer qué? así termina el lazo, chevara elohim la azot, que creó el todopoderoso, para hacer, ahora hay ver a votar, agárrense fuerte, así van a ver, qué impresionante, lo que vamos a escuchar hoy, dice la demará, toda persona, que dice, va y juló, a chamay, en veares, lejos, se va, a la hora del kidush, levanta la copa, en presencia de toda la familia, y dice, concluyeron los cielos, y la tierra, el día séptimo, y dejó, cesó a shem, el día séptimo, porque en ese día, descansó de todo su trabajo, la azot, toda persona, que dice el kidush, se hace socio, el socio de Dios, en la creación del mundo, es la que me llaman, el mantejo de chamay, quiere decir, lo que dijimos, antes al principio, que dijo aquí una señora, que porque ha entrado, la persona última, para que no se crea, que él hizo algo, ¿sí? ¿sí? Ahorita está con algunas, que estás aquí, tú eres socio de Dios, en la creación de ella, porque tú dijiste, Bayhulú es chamay, y las cataratas del Iguazú, tú eres socio de Dios, o las de la Niágara, y las montañas, y todo lo que hay en el mundo, y las galaxias, y todo eso, tú eres socio, ¿por qué socio? ¿porque dijiste Bayhulú? Está muy difícil, pregunta el hola, Jaim a Kadosh, ven un Jaim Benatar, en la perashá de Ereshit, donde habla de Bayhulú, aquí en esta perashá, que leímos ahora, ¿cómo una persona puede ser socio, en la creación de algo, que ya fue creado? Si entre dos personas, fabrican algo, son socios, pues si uno lo fabricó, ya lo fabricó, y no lo pueden hacer, entre dos, ¿cómo la persona, se puede hacer socio de Dios, en una creación, que ya fue creada? ¿cómo puede ser? La base, la base de todo el judaísmo, es el Shabbat, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el Shabbat declara, que hay un creador, que creó al mundo, en seis días, y el séptimo día descansó, pero ¿dónde está la sociedad? Esto pregunta, Laura Jaim, acabó de llamar a un Jaime alta, yo le voy a decir, la respuesta que me dijo un amigo, hace treinta años, en la mesa de Shabbat, en el Shabbat, poco más de treinta, porque treinta es un poco de casado, entonces yo era soltero, hace treinta y cinco años, en la mesa de Shabbat, yo le hice esta pregunta, ¿cómo socio? ¿cómo socio? Yo no había visto Laura Jaim, le pregunté, ¿cómo socio? Me dijo, sí, muy fácil, había una persona, que estaba produciendo, mercancía, ¿sí? Pero de tanta producción, que hacía, no tenía tiempo, de dedicarse a, a propaganda, le dijo, yo me dedico, a producir, tú te dedicas a promover, ¿sí? Y se hicieron, entonces el cincuenta por ciento, dijo a Shabbat, yo produje el mundo, ustedes promuevanlo, y vamos al cincuenta por ciento, cada vez que me dice, Bajhulua, Shammai, de Ares, eres promotor, de la fe, que me he creado, te dicen, yo fabrico, y tú promuevas, y vamos al cincuenta por ciento, le gustó esta, me la dijo un amigo, es una explicación comercial, ¿cómo puede ser socio, de algo que ya está creando? Uno crea, y otro promueve, ¿sí? Esta, me la dijo el amigo, hace treinta y cinco años, pero después de veinte años, veinticinco años, estudiando ya, con los comentaristas, la toda, dije, Lola Jaim, acá, yo soy un Jaim Benatar, formula esta pregunta, y él dijo otra respuesta, pero impresionante, espeluznante, le va a cambiar a ustedes, toda la visión de la vida, toda, toda, es algo, nomás es impresionante, la fuerza que tiene, a ver un Jaim Benatar, hace cuatrocientos años, yo les conté una vez, este comentarista, cuando escribió su comentario, sobre la Torah, él falleció, antes de terminar, tres pedazos, le faltaban, para terminar su obra, y el día de su entierro, acostumbran a llevar la obra, como el de Jud, que se van a llevarla, junto con la misma, cuando fueron a abrir los libros, antes de enterrarlo, estaba completada, las tres pedazos, una mano del cielo, la completó, esa fue la aprobación, de que todo, lo que escribe él, es Kadosh Beto, ahora, así le llaman, ahora Jaim, a Kadosh, ahora Jaim, el santo, ahora Jaim Benatar, él estaba pronto, él y otro hama, para ir a Masía, pero hubo alguna causa, que frenó, ahora Jaim Benatar, en la perasa, hace esta pregunta, ¿cómo te asocias con Dios, diciendo, Bajhulu? Díselo a Jaim, a Kadosh, que está escrito, en otra parte, en la Torah, ¿conocen esto? entre yo y el pueblo de Israel, es una señal, el Shabbat es, el anillo de boda, el anillo de matrimonio, ¿por qué? Escuchen bien lo que estoy diciendo, porque seis días, creó a Shem, el cielo y la tierra, ¿qué faltó? Faltó el en, otra vez, traduzco literal, porque seis días, creó a Shem, el cielo y la tierra, ¿está bien dicho? ¿Cómo hay que decir? En seis días, en seis días, creó a Shem, no dice en seis días, porque seis días, creó a Shem, el cielo y la tierra, el día séptimo, descanso, pregunta, ¿por qué dice seis días? En seis días, dice, no, algo impresionante, a Shem, cuando creó el mundo, le dio cuerda, solamente para seis días, y cuando viene Shabbat, le da cuerda para otros seis, la persona le da cuerda para otros seis días, cuidando al Shabbat, respetando al Shabbat, le da cuerda al mundo, para otros seis días, y el otro Shabbat, le da cuerda para otros seis días, a Shem hizo el mundo nada más, como lo cantan en el Kini, a Shem hizo el mundo nada más, seis días, ¿cómo? Ya tiene cinco mil setecientos setenta, eso no le dice a Shem, eso lo hace la persona con el Shabbat, cada Shabbat que se respeta, le da energía y luz al mundo para otros seis días, y cuanto más Shabbat hay, más energía hay, y más fuerza, más solidez hay en la creación, y cuanto menos Shabbat hay, eso provoca que haya menos energía, y puede provocar enfermedades, o cosas que pueden pasar, como resultado de falta de energía en el mundo, falta de oxígeno, falta de respiración, la creación, a Shem la creó por seis días, y los otros seis días, lo hace la persona con el Shabbat, ¿qué dicen de esto? ¿no es revolucionario? ¿no cambia toda la visión del Shabbat? ¿no estamos esperando ahora que llegue el nuevo Shabbat, ¿saben por qué? Porque ahora, esta pared que existe, no la hizo Dios, la que a Shem hizo se terminó en el sexto, del séptimo día, esta la hicimos nosotros en Shabbat pasado, haciendo el Kirush, por eso dice, toda persona que hace el Kirush el viernes a la noche, santifica al Shabbat, se asocia con Dios en la creación, ¿cómo se asocia si ya está creado? Fue creado por seis días, hoy existe por mi Shabbat que yo cuido, y si yo cuidaría más al Shabbat, esta pared sería menos manchada quizá, un ejemplo, no, no tan manchada, si yo cuidaría más al Shabbat, habría menos tráfico, o en la calle, menos embotellamiento, habría menos inundaciones, es decir, el mundo, en realidad, en realidad, Adama de Shon cuidó Shabbat, desde el primer Shabbat se cuidó, y no ha cuidado a Shabbat, después el mundo se fue deteriorando, y tuvo que a Shem seleccionar, un, un pueblo, descendiente de Abraham y Sagiaco, que ellos tienen como obligación, en realidad el Shabbat tendría que ser de todo el mundo, no nada más de los yudim, porque ellos tienen que darle vida al mundo, todo el mundo que disfruta del mundo, tienen que aportar, tendrían que aportar, pero como el mundo se fue deteriorando, Adama de Shem seleccionó un pueblo, dijo, esto es un regalo para ustedes, eso quiere decir que los judíos mantienen el mundo, ¿por qué? porque el mundo tiene cuerdas por seis días, y en Shabbat le damos cuerdas otra vez, ¿y por qué el Goy no puede cuidar Shabbat, hasta que se convierta, por qué no puede cuidar Shabbat? porque uno que no entiende de energía nuclear, no puede entrar a la plaza nuclear, a darle cuerdas a las cosas, tienes que tener alguna, alguna fuerza, alguna capacidad, para poder hacer eso, Hashem dejó esa capacidad, exclusiva del pueblo de Israel, el pueblo de Israel, tiene una energía en su Neshama, con la Neshama y Sera, que reciben en Shabbat, de darle cuerdas al mundo, para otros seis días, que visión revolucionaria, entonces ahora entendemos, por qué dijo Dios el día viernes en la tarde, Naomi de Loquín, ¡nace! ¡Vamos a ser al hombre! ¿Cómo vamos a ser? Voy a ser al hombre, ¿no? Yo lo voy a estar nada más por seis días, ahora lo que tú estás vivo, es por Shabbat que cuidaste la semana pasada, esa parte la hiciste tú, es una explicación tercera, que es nace, vamos, ¿a quién pidió Hashem ayuda? Primera explicación, macho y hembra, hombre y mujer, eso no lo hago yo, si ustedes se casan, y hacen a Adam, segunda explicación, pobre y rico, rico y pobre, yo hago el rico, yo hago el pobre, pero cuando ellos se unen, eso lo decidieron ellos, tercera explicación, todo lo que es unir macho y hembra, eso lo hacen el ser humano, eso no lo hace Borolam, cuarta explicación, que es la impresionante, es Shabbat, y el que sabe la profundidad de Shabbat, sabe que Shabbat también es macho y hembra, por algo decimos, voy y calá, voy y calá, Shabbat, maqueta de novia, de novia, también el Shabbat, eso ya es profundo, es cabalá profunda, que el Shabbat, todo el tema del Shabbat, el alma, segunda que viene, es todo el tema de macho y hembra, es también la integridad, que esto le da cuerda al mundo, para otros seis días, porque a veces el mundo, solamente le dio fuerza para seis días, y lo que hoy el mundo existe, gracias a los Yerudín, que hemos cuidado Shabbat, desde el año cero, hasta hoy, Abraham Arishon cuidó Shabbat, Noah cuidó Shabbat, Abraham vino respecto a Shabbat, y después a partir de la entrega de la Torah, el pueblo dice, ¿qué decían? ¿Qué pasa con los que no cuidan Shabbat? Ellos viven a cocina nuestra, claro, la gente que no cuida Shabbat, claro que sí, así es, pero, pero, no, se está preguntando bien, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que todos tenemos que dar, todos los Yerudín, los Yerudín que hay en el mundo, ¿cuántos somos? 10 millones, 12 millones los que seamos, es la cantidad, la dosis exacta, que Hashem sabe, que el mundo necesita, para que haya salud, para que haya abril, para que haya estabilidad, para que haya paz, pero si todos los Yerudín, respetan el Shabbat, el mundo estaría mucho más estable, la Gemara dice, si dos Shabbatos, respetan todo Israel, ya viene Mashiach, es la energía que le falta al mundo, entonces el mundo hoy en día, está deficiente, está deficiente o no está deficiente, alguien de los presentes aquí, en las últimas 24 horas, que levante la mano, que las últimas 24 horas, no le ha oído algo, que levante la mano, yo sé que no levanta por ahí nada, o la cabeza o el estómago, me cayó mal esto, o la espalda, o la columna, todo esto que, ¿qué es esto? Esto es normal, es una vida normal, eso, eso es falta de luz, falta de energía, falta de vitalidad, el mundo le falta de vitalidad, el mundo que estoy viviendo, es como cuando hay bajo voltaje de luz, vieron que late, si hay luz, pero está bajo voltaje, ya la computadora quizá no prende, o algún aparato que requiere de más watts, ya no funciona, y lo que funciona, funciona medio mal, y hay sobrecarga y descarga, eléctricas, todo lo que hay en el mundo es energía, y cuanto más cantidad de voltaje haya, más mejor van a funcionar los aparatos, y ese voltaje, ¿quién lo marca? La planta eléctrica, que creamos cada charla, ¿cómo creas una planta eléctrica? Al no encender la luz, al no usar la electricidad, que la ascensión del Shabbat, la 24 de Shabbat, el cuidado del Shabbat, el Zahor, el Kidush, la tefilah del Shabbat, todo el Shabbat, no es nada más la ascensión, todo lo que hacemos en Shabbat, va creando energía, para los próximos seis días, entonces, por eso tiene tanta fuerza el Shabbat Kodesh, es competencia de Yom Kippur, ¿por qué? porque Yom Kippur, te da energía, para un año, que le pedimos a Hashem, que nos dé vida, para un año, pero Hashem dice, ok, te lo doy, pero se va renovando el Shabbat, Kippur se llama Shabbat Shabbat Kodesh, Hashem te dice, en Kippur te doy, tanto y tanto, pero tú eso lo tienes que generar, con tu planta generadora, de energía que la generas, cada vez como alguien que te regala, y te hacemos a tu regalo, a tu computadora, porque tú la tienes que poner, a cargar la batería, cada una de poca semana, Hashem nos dio la computadora, en la vida, me dijo, un año más tienes vida, y todo, pero tú tienes que agarrar la batería, cada seis días, y la energía, que tiene esa computadora, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, es del Shabbat pasado, ¿con qué? Con el Kirush, con Shemirat Shabbat, esa es la fuerza del Shabbat, de Ereshit, es una de las cosas, impresionantemente, revolucionarias, que quise traerles a ustedes, este día de hoy, Hashem dice, vamos a ser al hombre, ¿cómo vamos a ser al hombre? Cuando el anillo le entrega el novio a la novia, se está cumpliendo, nace Adán, porque Hashem creó medio Adán, y otro medio Adán, y entre los dos, nace Adán. Cuando el rico le da sedatar al pobre, Hashem creó al rico, Hashem creó al pobre, se juntaron los dos, nace Adán, se logró una integridad. Y cuando el Yehudí llega al Shabbat, y dice, voy, cala, voy, cala, Shabbat, que te den novia a Shabbat, bienvenida a Shabbat, te estaba esperando que llegues, y te une macho y hembra del Shabbat, y se respeta a la novia Shabbat. ¿De cómo se respeta a la novia Shabbat? A ver, un muchacho que está con su novia, la está conociendo, y se pone a platicar en blanco verde y con otros, ¿sí? Es respeto, no es falta respeto a la novia, es falta respeto a la novia. Entonces, por eso en Shabbat, en Shabbat, la persona tiene que, una de las mitzvot de Shabbat, es abstenerse de no hablar cosas que no son de Shabbat. En Shabbat no se puede hablar cosas de viaje, de domingo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque es una falta de respeto a la novia, está aquí la novia, y estás hablando, pero aparte de algo nuevo, le voy a decir, le voy a decir nuevo, porque mi hija, cuando fuimos a sanar por los jóvenes, te lo dijo a su mora, y su mora se quedó así. Y le dijo, ¿eso de dónde lo escuchaste? Dijo, lo dejo a mi papá en la mesa de Shabbat. Hashem seis días creó, y el séptimo día descansó. ¿Cómo creó Hashem? Con la boca, ¿verdad o no? El séptimo día que descansó, de la boca, pues por eso tampoco me puede hablar. ¿Me entendieron cómo está? Uno dice, ¿por qué eso de que es Shabbat? ¿Qué tiene que hablo? Porque el descanso de Dios, lo que Hashem dejó de hacer, en el séptimo día, dejó de hablar, dejó de hablar, que se haga esto, que se haga el otro. Entonces tú dices, sí, voy a hacer esto, voy a viajar, vamos a organizar. No, eso en Shabbat no se habla, porque eso es parte del cuidado del Shabbat. Recordar que Hashem creó el mundo con la boca, y el séptimo día dejó de crear. Entonces tú que estás creando proyectos y armando cosas, castillos con tu boca en Shabbat, ¿codes? Entonces, por eso, Rabotay, yo creo, si queremos un principio nuevo, nada más para terminar, hay un salmo especial del Shabbat, ¿lo conoces? ¿cómo se llama el salmo? El salmo 92, ¿cómo se llama? El salmo 92, ¿cómo se llama? Incorporó a los salmos. Así como el salmo, así como el salmo 89, 90, el tefilá de Moshe, lo compuso Moshe Rabbeinu, y el rey David lo incorpora a los salmos, el salmo mismo, el mismo, lo compuso, ¿en qué circunstancia lo compuso ahora? Hoy están escuchando muchas cosas nuevas. Yo le pedí a Boreolam, cuando dijimos, Keter de Kipur, te dice, ayer, ayer, me con que o dole habito, se puede pedir una de tres cosas, no más de una, o mucha inteligencia, o larga vida, o hijo de Tzadiki. Y yo, como tengo que dar muchas conferencias, pedí la primera, pedí la primera, ¿sí? Y esto es resultado. Hoy están escuchando puras cosas nuevas. Casi, casi nada de lo que dije, ahora repetí. Rabotay, ¿qué, que estamos diciendo? También es nuevo. ¿Qué es la pregunta de Dios? ¿En qué circunstancia lo compuso Adán a Bishon? El salmo 92. Cuando Hashem creó a la hambre en la tarde, la Gemara dice exactamente a qué hora, a tal hora formó el cuerpo, a tal hora, a tal hora le puso a Neshamah, a la quinta hora de la tarde, si ya antes de las cinco, cuatro, cinco de la tarde, le ordenó que no coma el fruto, a la sexta hora, y Hashem le dijo, el día que comerás el fruto, morir, morirás. Entre que Adán comió el fruto, ya lo iban a juzgar, y oscureció. Se hizo Shabbat. Ya lo tenían que sentenciar Adán, porque Hashem dijo, el día que comerás, está en la Torah. El día que comió, el día que comerás, morir, morirás. Entonces, de repente subió el juicio al cielo, Adán cometió un error, tú dijiste que va a morir, pues tiene que morir, dijo Dios, muerte. A la hora del dejar. Y había oscurecido. Vino el Shabbat, subió el Shabbat ante Dios, y dijo, a ver, Diosito, tú escribiste en tu Torah, el día más bendito de la semana. La primera muerte de la historia va a ser Shabbat. ¿Qué tanta bendición es esa? ¿Qué ejemplo vas a dejar para todas las generaciones? Que el primer muerto, el primer entierro, fue en Shabbat. No. No acepto. Así dijo el Shabbat. Dijo, Hashem tiene razón, nos esperamos hasta el domingo, para sentenciar. Entre los que se esperaron del Shabbat a domingo, hubo la negociación, y Hashem dijo, bueno, yo dije, el día que vas a comer morirás, pero hay dos tipos de días, hay el día de 24 horas, que es el día del hombre, y hay el día de Hashem, que es de mil años. Vamos a juzgarlo con un día mío. En vez de que sea un día tuyo, un día mío, Adán tiene que vivir 7 mil años, y Javito falleció joven a los 930. Muy joven falleció, porque en proporción de 7 mil, a 930 falleció joven. Pero, eso, entonces, ¿qué pasó? Cuando llegó el día Shabbat, y Adán sabía que tenía que morir, le dijo a Hashem, ahorita no te mueves, porque el Shabbat no puede ser la primera muerte en Shabbat, le dejamos para el domingo. Dijo Adán, tanta fuerza tiene el Shabbat, de postergar una sentencia de muerte, y Morshi le dio más Shabbat. Una canción especial para el Shabbat, que tiene fuerza de convertir una muerte en vida. Esa es la fuerza del Shabbat. Por eso el Shabbat es competencia de Kipur. ¿Qué es Kipur? Dijimos resurrección. La persona llega muerta a Kipur y sale vivo. Nos dijimos que Kipur es resurrección. Cada Shabbat tiene fuerza de resurreccionar, de quitar una sentencia de muerte segura, y dar chance para hacer un cambio. Esa es la fuerza que tiene el Shabbat. ¿Por qué? Porque si tú respetaste un Shabbat bien, le diste energía al mundo, le diste vitalidad al mundo. Entonces viene el domingo, cuando quiere la justicia hacer alguna cosa con esta persona, dice, no puede ser esta persona que no aportó tanta vida al mundo, no le puedes quitar la vida. ¿Me entendieron cómo está? Entonces tú por medio del Shabbat creas energía, creas vitalidad, creas salud, creas refuerzo, creas todas las cosas buenas para el mundo, y cuando le tendría que llegar algo a la persona, y el domingo lo quieren juzgar, diciendo a una persona que aportó tanta vida al mundo, no le puedes quitar la vida. Y así cada Shabbat vamos postergando, haciendo Sheshet, y a mí, maestra Shem, seis días, y otros seis días, y otros seis días. Yo creo que es una de las cosas más preciosas para empezar el año nuevo. El año nuevo empieza, dijo mi maestro, no en Tishri. En Tishri estamos batallando para que nos den un año. El año empieza en Sheshvan. Ya que ahora ya acabó la fiesta, acabó todo, ahora empieza el año. Empieza el año, queremos reforzarnos en algo que vamos a crear mucha energía en Shabbat. Mucha. Saber que cuanto más crece el mundo, más necesita de nuestra energía que creamos en Shabbat. Y cuanto más lo respetes al Shabbat, con más fuerza, con más cariño, por eso está la idea de recibir el Shabbat un poco antes, de sacar el Shabbat un poco después, de hacer el Kirush con alegría, de amén al Shabbat que esté llena, que esté llena de cosas, que haya una simja especial, porque todo esto crea la energía de la próxima semana, y nosotros no somos mayoristas, somos menos. Vivimos semana por semana, aunque el viernes cobramos nuestra semana, así como hay gente que cobra por... Nosotros creamos energía para una semana. Y el próximo Shabbat vemos. Ahorita, para la representación, preparémonos para el próximo Shabbat, para crear energía para la próxima semana, y así cada Shabbat y Shabbat, vamos a tener creación de luz, vitalidad y energía, y eso mismo va a hacer que ayer nos premie con vida, salud, de la jaja, de la jaja, amén. Si es Shabbat en la tarde, es muy bueno. David Amelec, Mosher Abeno, y Osefa Tiquí. Gracias.